de la tarde. Muy bien, y este equipo ya ha manifestado de manera concluyente, fehaciente, unánime e inequívoca que banca a Ricardo Canaletti en su pelea con Eduardo Belliboni. Por si hay algún distraído, recordamos 30 segundos de esta pelea, la pelea del virus y la bacteria. Genialidad, genialidad. Las pulgas, escucha. A ver, las pulgas las voy a usar. ¿Quiere discutir que discuta? Y si no quiere discutir, no ofenda. Si no quiere discutir, no ofenda, señor. No digas pavada, votante de mi ley, votante de mi ley oculto. Dígame votó a mi ley que quiere que este gobierno siga atacando a los trabajadores. Dígame eso, señor Canaletti, listo. Usted es un virus, un virus para la sociedad. Un virus. Y usted es una bacteria, que es mucho peor. Por favor. Es un junta pulga. Junta pulga que vive de los pobres. Junta pulgas. Carmen, atrás, por favor. Me voy a tatuar un junta pulga. Sos un junta pulga que es una remera. No deberíamos reírnos porque no deberíamos reírnos. Pero que alguien te diga virus y vos le conté de la bacteria. Y los otros le digan... Sos un paramecio. Ay, Dios mío. Y vos no tenés ácido ribonucleico. ¡Wow! Ahora, ahora, sos quilombero. ¿Qué haces, Richard? No sé, me pusieron acá y me dijeron, escuchá, porque va a ser divertido. No sé, no sé. No sé a qué te referís. Escuchame. Y sí. No, yo, escúchame. Yo sé mucho de prosimios. ¿Prosimios? Más de bacterias y de virus. Sé mucho de prosimios. Sí, claro. Sí, me imagino. Y bueno, nada, que va a ser. Te tiro una, Richard, para la próxima. Pedazo de coprolito. Coprolito es hermosa. Coprolito es hermosa. Coprolito. No sé bien qué es, pero debe ser tremendo. No, pero ustedes lo pasaron en la parte de la puteada. Eso me... Ahí me cedí un poco. No, 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 porque esta, para mí era la parte más divertida. Bacteria. Bacteria. Y junta pulga. Terrible. Junta pulga, buenísimo. Escúchame, Richard, ¿había mar de fondo con Belly Boni? ¿O fue una cosa que te surgió, bueno, en el contexto de lo que es mañana el paro general, ¿no? Y la movilización. No, 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 no. En realidad, mejor dicho, no, sí. Había, había mar de fondo porque lo había entrevistado un par de veces en el programa, mañanísima, incluso una vez vino al estudio. Sí, me acuerdo. Claro, y otras veces allí en marchas y todas esas extrañas reuniones, esos extraños rituales que hace cuando cortan cash y todas esas cosas. Bueno, entonces, sí, entonces ya habíamos discutido, mejor dicho, discutido en este sentido. Dice, mire, yo no pienso como usted, usted piensa de esta manera, y el tipo es un civilino, es una víbora, entonces, ¿qué hace? Te arrosca y te lleva al punto en el cual te coloca como oficialista. Y él siempre está con la lanza defendiendo a los desvalidos, a los pobres, y eso. Bueno, todo el mundo sabe que es un gran mentiroso que vive de los pobres. Entonces, todo el mundo lo sabe. Y además, una persona que no puede justificar su existencia, no, 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 señor, ¿de qué trabaja? Sí, electricista, es decir, tonterías. Sí, sí, no, y tampoco quedó muy claro, viste, que le dijo a Trebu. Hace tres meses era plomero, ahora es electricista, pero jubilado. Y que le dijo que estaba jubilado, pero no tan jubilado, pero todavía no jubilado, pero monotrodutista. Sí, no, por eso es un tipo vidrioso. En consecuencia, a mí me pareció, ya hasta el club de partido, cuando me dijeron, bueno, va a estar este tipo, yo no lo voy a entrevistar. Pero el tipo se mete igual, y qué sé yo, tira algo. Yo, la verdad, no sé cómo empezó, pero empezó. Y bueno, nada, no fue ningún acting de mi parte. No, eso está bueno que lo aclares, viste, porque hay todo tipo de especulaciones, como suele ocurrir en estos casos, si es una puesta en escena, si yo que te conozco sé que, no, no, vos podés jugar un rato, pero no con temas de fondo y no con ese nivel de indignación. No, 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 porque tal vez, qué sé yo, yo con una persona así no puedo debatir. Es decir, además, ¿qué es el debate? Yo no entiendo eso. Me hace acordar a Pichetto cuando decía, no, acá en el Congreso, en la época cristinista, ¿no? En el Congreso debatimos todos. No, no debatían nada. Simplemente juntaban una cantidad de legisladores para tener el número, la mayoría, y después dejaban que los demás hablen. Eso no es debatir. Y por otra parte, todo el mundo tiene derecho a opinar. Ahora, yo tengo derecho a considerar tu opinión o no. Y la verdad que la opinión de este señor no me interesa en absoluto y no creo que sea beneficiosa para la sociedad. Al contrario, en consecuencia, qué debate, son tonterías que dice este hombre. Yo supongo que para mantener un estatus que se le está yendo. Y no porque yo defienda mi ley. No tiene nada que ver. Esto es así. Ahora y era así hace 10 años que apareció este señor. Macri, sí, 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 se entiende. Bueno, disculpame, no me quiero volver a calentar. No, no te calientes. Escúchame, yo que soy vieja zorra de televisión, yo la veía a Carmencita muy cómoda con el chiporroteo, ¿viste? Porque de repente decía, Richard, Richard, déjalo hablar a Eduardo, oh, lo quiero escuchar. Pero en ningún momento te paró o te dijo, no, Ricardo, ¿cómo fue un poco lo que no se vio, cómo fue el corte, cómo viviste vos la posición de Carmen? Porque en definitiva, viste, uno labura para el conductor, en este caso la conductora. No, no, por supuesto, no, no, por supuesto. No, pero yo soy muy frontal, incluso salió al aire, le dije, sacalo del aire. Y se me dijo, no, porque lo invitamos. Está todo bien. Fue, a ver, estaba muy caliente y no le debía haber dicho a la conductora, sacalo del aire. Yo no te condujo el programa. Pero bueno, eso fue un exceso de mi parte. No, eso estuvo perfecto. Incluso se preocupó bastante porque me vio que estaba alterado, estaba colorado, porque bueno, es así, yo no tengo Twitter por ese motivo. Vos me decís, boludo, en Twitter yo te respondo el doble. Entonces, me vio alterado por ese motivo. Claro. Y no, no, con ella, en el corte lo que pasó fue que yo me levanté, no me fui en ningún momento, no sé quién, creo que Clarín, mira, justamente. Sí, 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 sí. Puso ahí que yo me fui, no me fui a ningún lado. Me levanté, caminé, porque viste que hay en cámara de crimen, yo camino de un lado para el otro y los cámaras se vuelven locos. Pero ellos están acostumbrados, porque son 10 años. Bueno, acá lo mismo. En una discusión como esta yo no me quedo quieto, pero porque yo soy así, tengo pulgas. Bueno, ahí, no junto las pulgas, pero de vez en cuando las tengo. Y no, no pasó nada, los muchachos de la mesa me decían, che, calmate, porque estás un poco rojo, estás rojo, qué sé yo. Sí, estabas rojo. No, 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 no pasó, no, no, es decir, se preocuparon por cómo estaba yo. Y tu esposa se preocupó, yo me desesperaría, si soy tu esposa, te estoy viendo así en... Está acostumbrada. No, mi mujer me mandó un mensajito, che, calmate. Ah. Che, calmate. Sí, sí. Pero no me digas que se puso al lado de Belly Boni. No, nunca. No, mi mujer no. No, 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 la tengo bien, señora, no. ¡Ay, Ricardo, sos incorregible! Decí que te van que ella conoce tu humor, pero cómo sos, ¿eh? Qué cosa. No, 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 por suerte piensa como yo. No, 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 no. Te reí porque fue un chiste, decí que fue un chiste. Bueno, bueno, bien. Con Carmen quedó todo bien, mañana volvés al programa. O sea, pues también había rumores de suspensión. Renuncia, te juro. Con el videógrafo, no, va. Te juro. No, 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 nada de eso. Al contrario, no, no, nada de eso. No, 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 nada de eso. Sí. Bueno, escúchame una cosa. Sí, ¿qué? Aprovecho para decirte lo siguiente. ¡Uh! Calabro. ¡Uh! A vos. El domingo próximo. Cinco y media de la tarde. ¿Vas a ir a la feria? Sí. Por vos, sí. Ah, bueno, entonces espero. Y el salón es el Sarmiento. Por vos, sí. Los muchachos que vienen ahí, claro, que quieren venir. Sí, voy, voy. Creo que voy a ir el fin de semana. Voy a ir el domingo. Mi hija me pidió que la acompañe en la feria de libros, así que voy a aprovechar el domingo. Sí. Ahí está. Allá vamos, Ricardo Canaletti. Ahí estaremos. Escúchame, antes de despedirte te voy a hacer una pregunta. Yo no quiero que la malinterpretes. No te sé. Yo no quiero que lo vivas como un agravio, una injuria. No, Marina. Una chicana. No, no. Espero que lo tomes. No le digas juntas pulgas. No. No. Ricardo Canaletti. Sí. Tu conflicto con Eduardo Belliboni. Sí. ¿Garpó? Sí, me parece que sí. Ah, es lo único importante. Ya está. Ya está. Mañana lo veremos en el consolidado. Ya está. Ya está. Ya pregunté, ya pregunté. No, ya sé. Pero me dijeron que no hacía falta decir. No, es más, mañana la reconciliación. No sé si te dijeron, pero mañana Belliboni va a estar en el piso, Richard. No, no, escuchame una cosa. Yo no puedo vivir caliente. No puedo estar así todo el tiempo. No, te va a dar algo. No, 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 ya está, ya. Mañana explicamos la diferencia entre hurto y robo. Ah, vamos a otra cosa. Sí. Pero no garpa eso. Mañana te vas a hacer pelea con alguien. ¿Vos sabés cómo es esto? No voy a garpó tu pelea. Mañana te... Van a buscar gente que se pelee con vos, Richard. No, mañana contate la historia de la bala que dobla. Esa es buena. La bala que dobla, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Y cómo no me voy a acordar, Ricardo? Obvio. Más vale que me acuerdo de la bala que... Pues yo lo fui a ver al teatro, Richard. ¿En serio? Sí. La bala que dobla. Sí, soy muy fan de Canaletti. Sí, sí, sí. Te quiero, Richard, te quiero. Igualmente, igualmente. Te mando un beso enorme. Gracias por el contacto. No, por favor. Un saludo a todos. Bueno, gracias, gracias. Y bajando, bajando. Calma, calma, calma. Este es un Tano Calentón. Sí. Ay, Dios. Es tremendo. Pensé que le ibas a preguntar por... ¿Cómo se llama este pibe? Por el compañero de laburo. Pará, con... Diego Ramos. Diego Ramos, tengo el teléfono de Diego Ramos. Pará, ¿querés que le pregunten? ¿Le pregunto a Diego Ramos cómo fue en serio la pelea? A ver si me tira alguna. A ver qué pasa. Sí, ahora en el corte le voy a preguntar. Bueno, era Ricardo Canaletti, en el aire del Observador 107.9. No te vayas.